Hola comadres y compadres, hoy fiesta mexicana les trae una sangrita especial, en una coctelera vamos a echar hielito, le agregamos un caballito y medio de tequila, un chorrito de jugo de naranja, un toque del chile chiltipín de tu elección, luego también vamos a agregar un caballito de granadina, uno de jugo de limón y dos caballitos bien ricos de nuestra sangrita fiesta mexicana, agitamos con vigor y servimos en nuestro vaso. Para decorar ponemos una rodajita de naranja y así quedó nuestro trago, picocito pero sabroso, síganos para más recetas como esta.